Vamos a ir al Centro Alto Rendimiento, ahí está concentrado Cruz Azul, una semanita, ahí sin salir para que Luis Fernando Tena prepare ya lo que será el arranque de la próxima temporada. Juan Antonio Dávalos, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, les mando un saludo desde el Centro de Alto Rendimiento, donde Cruz Azul realizó su tercer práctica de cara al torneo de clausura 2014. Ya con sus nuevas tres incorporaciones nos referimos a Marco Fabián, Javier Báez y también Fausto Pinto, quienes no tuvieron problemas para aprobar los exámenes médicos. Y precisamente José de Jesús Corona habló de Marco Fabián, comentó que obviamente va a tener pláticas con él para evitar que sea indisciplinado, como sucedió cuando estaba en Chivas. Hemos trabajado con él, es un gran muchacho y con mucha calidad futbolística humana, el cual creo que le va a ir muy bien. Vamos a rescatarlo, yo creo que es un jugador con calidad, él es profesional y sabe, y estoy seguro que viene comprometido, lo hemos visto trabajar el día de ayer, el día de hoy y se nota ese compromiso. Sabemos que nos va a ayudar bastante y bueno, bienvenido sea, la verdad que es un jugador con mucha calidad. En lo que le pueda ayudar, yo voy a estar respaldándolo, sé que él es una gente que debe ir madurando, no es joven, pero debe ir madurando, saber que es profesional y que uno se debe al fútbol y que es ejemplo de mucha gente. Yo creo que ahora en este momento es una buena oportunidad para que nuevamente regrese ese Marco Fabián que todos esperamos y que bueno, nosotros también lo necesitamos aquí en Cruz Azul. Por otra parte, José de Jesús Corona aseguró que nunca le movió el piso el hecho de que se rumoraba que Chivas podría adquirir sus servicios y al final de cuentas no se llegó a un acuerdo debido a que su salario era muy alto para lo que paga el conjunto del rebaño sagrado. Él se siente tranquilo de permanecer con la máquina celeste. Lo estaba con calma, sí, es un honor que un equipo como Chivas se fije en mi persona, que estuviera interesado, pero yo estaba tranquilo. A mí en ningún momento se me hizo algún llamado, por ese lado yo estaba tranquilo sabiendo que tengo un contrato en Cruz Azul, ellos están interesados en que permanezca y bueno, estamos muy contentos aquí. Ahora nos encontramos en Cruz Azul, me debo a este equipo y estoy muy agradecido. Pero en el futuro no lo sabemos, no sabemos qué rumbo podamos tomar como profesionales que somos. Ya está, ya está arreglado, falta solamente la firma, pero bueno, nada, ya está. En ambas partes creo que la directiva hizo un gran esfuerzo, es un compromiso que te da. Realmente yo lo dije, yo soy muy feliz acá. Me dan la posibilidad de estar dos años más y es una obsesión el hecho de retribuir esa confianza que me ha dado la directiva, la gente, en tratar de lograr un título que es algo que es una obsesión para mí. Yo estoy muy contento, creo que siempre cuando uno tiene trabajo tiene que estar contento y agradecido. En este caso estoy en un club muy prestigioso, de lo más grande que hay en México, entonces realmente trato de hacer las cosas bien. Fueron cuatro años donde si el club te renueva es porque algo hiciste bien. Más allá de que lo más importante en un club grande es ganar un título y no lo pudimos hacer. Realmente el que te den la confianza de seguir trabajando es muy bueno. Y también este fin de semana se tiene previsto que sean presentados los tres nuevos refuerzos de la máquina. Señores, esa es la información que les tengo desde el Centro de Alto Rendimiento. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes.